¿Qué onda YouTube? Este es el tutorial de piano de Se Vuelve Loca de C&CO y empecemos con la introducción. Acuérdense que para esta canción todos los dos, los res, fas y sols serán sostenidos. Entonces, do, re, fa y sol. Bueno, la introducción empieza con mi, re, sol. Después, mi, re, la. Después, do, do, mi, mi, re. Si, si, re, re, do. Esta es la primera parte. Ahora, la segunda parte es mi, re, sol, 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 sol. Cuatro veces. Mi, re, sol. Mi, re, la, 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 la. Cuatro veces. Mi, re, la. Do, do, do. Tres veces. Mi, mi, re. Re. Después, si, si, re, re, do. Y por fin, sol, fa, mi, re. Muy bien. Muy bien. Ahora para la mano izquierda. La mano izquierda viene haciendo así. Do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol. Do. Y si, fa, si, fa, si, fa, si, fa, si, fa. Y eso se repite toda la canción. Toda la canción es do, fa, si. Toda la canción. Entonces, la mano derecha y la izquierda juntas, despacito, es así. Do. Fa. Si. Do. Do. Fa. Si. Do. Y. Muy bien. Esa es la introducción. Ahora para el primer verso. El primer verso empieza con EI. Nos sigues más disimulando. Viene siendo sol. Sol, 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 sol. Siete veces. Si, si, la. E. No sigas más disimulando. Después, con tus ojos casi ni puedo hablar. Viene siendo la, 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 la. Seis veces. Si. Fa, fa. Fa. Con tus ojos casi puedo hablar. Y después viene siendo. Y me dice lo que estás pensando. O, o. Viene siendo fa seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si. La, la. Sol. Fa, mi, fa, sol. Y me dice lo que estás pensando. O, o, o. Después, EI. No me digas que te sientes mal. Viene siendo sol. Sol, sol, do, do, do. Si, do, si, do. EI. No me digas que te sientes mal. Después. Y este sitio no te está gustando. Viene siendo fa, fa. Do, do, do. Si, do. Si, si. Sol, fa. Y este sitio no te está gustando. Y por fin. Solo faltan unas copas más. Viene siendo fa, 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 fa. Seis veces. Si, la, sol. Solo faltan unas copas más. Muy bien. Ahora, con la mano izquierda, el primer verso es así. Do, sol, do, sol, fa, do, fa, do, si, fa, si, fa. Entonces, empezando con do es así. Fa. Si. Do. Otra vez con do. Fa. Fa. Si. Do. Muy bien. Bueno, muy bien. Ese es el fin de la primera parte del tutorial. Si quieren continuar con la segunda parte, que incluye el precoro, el coro, el segundo verso, el puente y la salida, pícanle aquí para ver la segunda parte y los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.